El día de hoy, en una intervención en el sector de Divino Niño, lograron ubicar a un ciudadano que intentó evadir el control policial. Inmediatamente, la acción del personal de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, logró reducir al antisocial, al mismo que le encontraron en su poder, un arma de fuego traumática y, de igual manera, sustancias sujetas catalogadas de la fiscalización. Inmediatamente, ha sido trasladado para asociar las verificaciones del caso y ponerlo a órdenes de la autoridad competente. ¿Cómo se lo encontró? Sí, de igual manera, como se indicó, tiene sustancias sujetas a fiscalización, un arma traumática, con este tipo de pertrechos normalmente asaltan a las personas o intimidan para sustraer sus pertenencias. El tema es que, con esta acción del bloque de seguridad, pues estamos dando tranquilidad a la ciudadanía acá en el Cantón Durán.